La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Queridos hermanos, aquí encontramos la fuerza de un Dios que nos renueva, la fuerza de un Dios que nos quiere tanto. Estamos siempre con el profeta Isaías. Ya ve que nos salva, ya ve que nos pasa la mano. Y por eso dice, yo soy el Señor tu Dios. Te guío por el camino que tú debes seguir. Por eso queridos hermanos, es tan importante escuchar siempre la Palabra del Señor, entender, leer, dejarnos, orientar para entender todo este proceso de sanación interior para llegar a la santidad, para llegar a la bondad, para llegar a la generosidad. La Palabra del Señor Que la fuerza del Señor invada nuestro corazón, entre nuestra vida, nos transforme y podamos preocuparnos de los demás. Que la bendición del Señor rescienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.